UYUUUUUたい Hola soy Pedro Flores del Grupo Santo Pedro UyuUUU Yani Les tengo un desafío ¿Quién grita mejor el uyuuuy? ний Hola a todas las cruzadas y cruzados Hola cruzados y cruzadas Hola cruzados y cruzadas Les deseo una muy feliz fiesta patria. En este 18 distinto. Que lo pasen muy bien. Y desearles una feliz fiesta patria. Quería desearles un gran 18. Les deseo un feliz 18. Pórtense bien, páselo bien. Espero que pasen un buen 18. Que se cuiden mucho, festejen, pero cuidándose. Que lo pasen muy bien en familia y cuídense mucho. Y tomen todas las precauciones posibles y disfruten. Un saludo a todos. Le mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Ustedes serán los jurados. Decidan quién fue el mejor. Saludos. Saludos muchachos. Saludos.